El Señor de esta nación Dile, no hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú El Señor de esta nación Usted puede venir a Jesucristo en esta noche Y Él cambiará tu dolor Y su esperanza empezará a obrar a través de usted Y luego usted puede guiar a toda su familia a Cristo Su familia tiene esperanza si usted viene al Señor ¡Centando! 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 Y mi amigo Fran aquí, él tenía 20 años cuando aceptó a Jesús. Y ahora aquí estamos juntos. ¿Cómo usted puede explicar esto? Humanamente, no puede. Es el poder cambiante de Cristo. ¿Usted quiere un cambio en tu vida? ¿Usted está buscando algo diferente por lo cual usted vive? Cuando usted se vaya de este estadio en esta noche, usted puede ir a salir. Cristo ha resucitado de la muerte. Es un Cristo vivo. Él es la esperanza para la paz. Es la esperanza para Honduras. El Hijo de Dios resultó de la cruz. Y él cambiará tu vida en esta noche. Venga a Cristo. Venga a la cruz. Venga a la tumba vacía. Deja que Cristo cambie tu vida. Pero solamente los que están en serio. You may be at the very top step of the stadium over here. Tal vez usted está en la parte más alta del estadio aquí. You may be a young person over here. Tal vez sea un joven aquí mismo. You may be here in the front. O tal vez esté aquí al frente. This is your time to decide. Este es tu tiempo para decidir. If you mean this with all of your heart. Si usted está con todo su corazón en serio. You want the hope of going to heaven for sure. Usted quiere la esperanza de ir al cielo como algo seguro. We want you to come right now. Venga ahora mismo. You have to make your own decision. Usted tiene que tomar su propia decisión. And you can do that right now. Y lo puede hacer ahora mismo. Aleluya. Deja. Deja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!